Bueno, Horacio, se está desarrollando esta primer feria itinerante, ¿no? Así es, estamos aquí en la primer feria itinerante en el marco de la puesta en marcha de los programas de la nueva área de Economía Social y Promoción del Empleo, tratando de pensar de cómo en el Estado podemos generar las herramientas suficientes y las condiciones suficientes para que los vecinos y vecinas que están atravesando una complicada situación económica, que han quedado fuera del mercado laboral formal o que producto de esta coyuntura económica que estamos atravesando como país se ha complejizado su economía familiar, empezar a pensar cómo en el Estado podemos bañar, podemos promover, podemos generar las herramientas y una de esas en el marco del programa Comercio Justo son estas ferias barriales en las cuales hoy cerca de 50 feriantes, productores, trabajadores de la economía social están ofreciendo sus productos, están aprovechando esta oportunidad que les brinda el municipio trabajando también conjuntamente y codo a codo de esta iniciativa que surge desde el centro vecinal de Sol y Río, desde el municipio potenciándola, profundizándola y bueno, dándole la herramienta a todos los vecinos y vecinas que están atravesando un buen momento para que puedan mejorar su calidad de vida ¿Cómo está funcionando? ¿La gente se ha acercado a conocerla, a mirar? Así es, ha habido una muy buena recepción por parte de los vecinos de la zona que se han acercado a ver los productos, hay una muy buena comercialización los feriantes también han tenido una muy buena recepción y están acompañando en esto que es una propuesta colectiva que vamos a perfeccionar juntos, junto al centro vecinal junto a los feriantes, los trabajadores de la economía social, los vecinos y el gobierno para poder generar una política que se pueda perfeccionar en el tiempo y sea realmente una herramienta para este sector y este segmento que necesita que el Estado acompañe ¿Ya se conoce cuál va a ser el próximo lugar o todavía lo están trabajando? Todavía no lo hemos definido, lo vamos a trabajar conjuntamente con los vecinos que en un futuro van a formar parte de la comisión feriante con los centros vecinales que se están sumando a articular el programa y bueno, con el equipo de gobierno para definir cuál es el mejor lugar y siempre pensando que la prioridad es generar una mejora en la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad Vale recordar que los vecinos se pueden seguir inscribiendo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer eso? Así es, los invitamos a comunicarse a cualquiera de las redes sociales de la nueva área de economía social y promoción del empleo y si no llegándose a nuestras oficinas en el Palacio Municipal absolutamente a disposición para inscribirlos, para brindar asesoramiento y absolutamente a disposición Bueno, Valeria, volvió la gran feria aquí a Sol y Río ¿Cómo lo estás viviendo? Fui contenta porque lo que necesitábamos era esto el espacio para la gente que necesita la articulación con la municipalidad para que justamente sea la municipalidad la que efectúe los controles y brinde el lugar, el espacio público a la gente que lo necesita y que además sea itinerante para que todos los centros vecinales y espacios públicos tengan la oportunidad de vender sus productos ya sea del mismo barrio o de otros barrios la idea es que se le dé un impulso a la economía local que bueno, como dijo Horacio, está atravesando momentos muy duros Bueno, uno de los feriantes presentes, en este caso ¿qué estás comercializando vos? Nosotros tenemos todo lo que es ropa usada venimos de hace bastante tiempo con Valeria que antes en su momento eran pocas veces hasta que ahora se ha implementado esta herramienta para que realmente el municipio nos dé el lugar y que de esta manera podamos salir un poco adelante de la economía que estamos pasando en este momento ¿Es algo que ustedes están necesitando? Sí, bastante porque realmente en mi caso, por ejemplo trabajo yo solo, tengo dos chicos mi señora está sin trabajo y bueno, es de mucha necesidad porque no llegamos realmente a fin de mes Importante también el espacio de compartir con otros vecinos tal cual, tal cual recién justamente hablaba con Horacio del tema ese o sea, el tema de la música el itinerante poder participar el momento de juntarnos así que eso también es bueno para todos para los vecinos, para la necesidad y también para que la gente tenga una opción más también, por lo menos para un sábado participar y dar unas huelpitas